Bienvenidos a un capítulo más de Toluca Street Food. En esta ocasión nos encontramos en la calle de Ramón Corona y Aldama. Y hoy vamos a conocer unos tacos realmente deliciosos que tienen ya 35 años en el mercado. Son super tacos medium, así que vamos a conocerlos. Yo soy Adriana Tellez, este es Toluca Street Food. ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! Bien, bien, gracias. A ver, por favor, cuéntanos aquí a todos de qué se tratan estos tacos. Bueno, se trata de ofertar a todos nuestros clientes la tradicional comida mexicana a través de los tacos de guisados. ¿Y qué variedad de tacos tienen aquí? Tenemos una gran variedad de guisados. Más o menos un promedio de 22, 25 guisados. ¡Ay, qué barbaridad! Son muchos. ¿Como cuáles? Los más tradicionales podemos mencionar el cacahuate de cerdo, cacahuate de pollo, cajas con crema y pollo, niño envuelto, taco placero, este, analiza en salsa verde, cabecita de cerdo y una gran variedad. ¿Cuántas personas tienen aquí en tu equipo trabajando? Somos un equipo de 15 personas. Laborando aquí en Super Tacos Miriam. Muy bien, sí, son bastante gente y bastante gente que viene aquí a comer. Por favor, dinos, ¿dónde están ubicados y cuáles son sus horarios? Estamos ubicados en Ramón Corona 203, entre Aldama y Allende, en la colonia Francisco Murguía, municipio de Toluca. Muy bien, por favor, dinos, si tienen alguna especialidad los fines de semana, algo diferente que nos puedan ofrecer. Sí, por supuesto, aparte de los guisados que ya mencioné, los fines de semana ofretamos la tradicional pancita, conejo, enchiladas. Y otros pantejitos mexicanos. Bueno, invitamos a toda la gente de Toluca, de los municipios alegaños y en general a toda la gente del Estado de México a que nos visiten. Se van a llevar una buena impresión. Somos pioneros en la venta de tacos de ensalda. Somos pioneros en la venta de tacos de ensalda. Somos pioneros en la venta de tacos de ensalda. Vamos a probar los tacos recomendados, que aquí se los voy a enseñar. Que este es el encacahuatado, que es cerdo con la salsa de cacahuate, que la verdad no necesita salsa porque está muy picosa. Las salsas de aquí las tienen para que uno se sirva a su gusto, pero la verdad es que no necesita salsa la comida. Igual aquí tenemos el mole verde que nos recomendaron, está súper recomendado el mole verde. Y pues vamos a probarlo. Y tenemos por acá, por último, unas enchiladas, que solamente los tienen los fines de semana. Y pancita, pero pues es bastante comida. Y vamos a probarla toda, a ver qué tal. Qué tal está aquí porque viene mucha gente. Viene, come y se va. Viene más gente y está muy bien el lugar. Vamos a empezar con el encacahuatado, que la verdad está muy rico. Este se ve muy rico, no lo he probado yo, así que vamos a probar. Está bien picocito. No necesita salsa, está muy rico. El encacahuatado muy rico. Me gustó, me gustó el encacahuatado. Está muy rico. Vamos a pasar acá con el mole, que es el recomendado de aquí. Vamos a probarlo. Está bien picoso. Pero está delicioso. Sabe mucho al patote. Riquísimo. Sí, pues para bailar tenemos aquí un chile relleno. Sí, es mucho picante, pero así son los mexicanos, no gusta comer picante. Que qué barbaridad, qué tacote. Qué tacote de chile relleno. Vamos a probarlo. No pita. Está delicioso. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a las enchiladas, que la verdad tienen una pinta y huelen delicioso. De verdad, lástima que no pueden oler. Está súper rico que huele esto. Y vamos a probarla aquí con el teledor mágico. No, hombre. Están bien grandotas las enchiladas. Están ideales para venir a crudear los domingos. Están muy ricas las enchiladas. Pues aquí desde Tacos Miriam, que están realmente deliciosos. Yo les daré un 5 de estrellitas y de servicio de 10. Así que aquí seguimos, aquí con Sergio cantando esta hermosa melodía. Yo soy Adriana Tegues, nosotros somos Coluques Twitch. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a Facebook y YouTube. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.